Segunda temporada con Tete y Boy, por supuesto, el juego comienza. ¡Qué maravilla! Estamos empezando una nueva etapa, mirá lo que es la escenografía nueva. Esto de segunda temporada además habla de que hay algo que funcionó y queremos ir por más. Por supuesto que sí, aparte con la característica, ya lo saben, que vienen dúos a jugar, parejas, duetos, como quieran denominarlos. Así que estamos hasta estrenando a triles. Todo nuevo, todo nuevo. Estás muy elegante, Tete, para estas circunstancias fabulosas. ¡Qué menos, qué menos! Y hoy tenemos una pareja y un par de amigas que vinieron. Sí, exactamente. Así que hay de todo, hay de todo para empezar. Bueno, primer juego, algo que amamos, que son las preguntas encadenadas, que nos metemos en el tema, por supuesto, con este informe. Ingresemos un instante en el fascinante mundo de los niños. Esta ciudad infantil, en la provincia de Buenos Aires, nos abre las puertas de un universo mágico. Su graciosa y diminuta arquitectura encierra mil misterios y mil fantasías. Un antiguo campo de golf fue el escenario de uno de los proyectos más ambiciosos del primer gobierno de Juan Domingo Perón, la famosa República de los Niños. La idea de construir el primer parque temático de América tenía dos propósitos. La diversión de los más chicos y el aprendizaje sobre el funcionamiento de las instituciones democráticas. En el año 1949, el gobernador de Buenos Aires, Domingo Mercante, puso en marcha la obra. 1.600 obreros se pusieron a trabajar en GONET, una localidad del Partido de la Plata, para construir esta ciudad de los sueños, inspirada en los cuentos de hadas. En 1951, la obra estaba terminada y llegó el momento de la gran inauguración de la mano del presidente. La República de los Niños ya era una realidad. General Perón les entrega las instalaciones de la República y les habla. Es indudable que el destino de la juventud no puede ser manejado por nadie mejor que por la propia juventud, si la juventud aprende a manejar. La atracción principal del parque es el área urbana, que simula el centro de una ciudad con edificios construidos a escala para los niños. Calles, restaurantes, una capilla, una plaza, una casa de gobierno y hasta una legislatura con pequeñas bancas, son solo algunas de las instalaciones que le dan a la República de los Niños un nivel increíble de realismo y a la vez de magia. Y sí, la República tiene hasta un aeropuerto. Realmente no le falta nada. Cada uno de los 35 edificios con sus distintos estilos arquitectónicos se combinan para crear un mundo de fantasía. Todo tipo de juegos, parques y entretenimientos colmados de la sonrisa fresca y la candorosa pureza infantil. También se luce su gran espacio verde con varias opciones para practicar actividades deportivas y otras atracciones como un anfiteatro y un pequeño lago. Con el paso de los años y los gobiernos, el lugar resistió golpes de Estado y privatizaciones, hasta que el municipio de La Plata recuperó la administración. En 2001, la República fue declarada Monumento Histórico Nacional. Y como si esto fuera poco, la historia tiene otra particularidad. Hay quienes sostienen que el mismísimo Walt Disney se inspiró en la República de los Niños para construir su primer parque en California, que se inauguró cuatro años después. Es indudable que este increíble paseo se adelantó a su época y transformó a la Argentina en un país pionero en los parques temáticos. La visita a la República de los Niños es realmente imperdible. Un lugar diseñado a la perfección, que aún para las personas adultas se disfruta con inocencia y emoción. Un lugar en la República Argentina consagrado a la felicidad de los más pequeños. Bueno, qué belleza, ¿eh? Bueno, así que Disney se vino a copiar de nosotros. Parece, parece que vino unos años antes, estuvo viendo, estuvo en el sur, vio a los árboles, acordate. Y después se vino para acá. Pero bueno, Juegos Infantiles y Niños van a estar muy presentes hoy aquí. Les doy la bienvenida al primer grupo, que es Elizabeth y Analia. ¿Cómo están? Bien. ¿Cómo estás, Tete? ¿Qué dice Analia? Porque a ella ya la conocemos porque ha estado con nosotros. ¿Cómo estás? Bien, somos amigas ya desde hace muchos años. Así que cuando me propuso venir, acá estoy. Acá estás. Para conocerte. Ah, bueno. ¿Qué voy atrás de cámara? Espero no desilusionarte. No, para nada. No desilusionaría, por favor, ¿eh? Para nada. Bueno, empezamos con las preguntas. ¿Están preparadas? Vamos ahí. ¿Qué grupo musical se llamaba igual que como se conoce en España al juego del ludo? ¿Era Olé Olé? ¿Eran los parchís o era chambao? ¿Olé Olé será? ¿Los parchís? ¿No se va a llamar los parchís? El ludo. ¿El ludo? Ahí está como juego. ¿El ludo? ¿Qué más dijiste? Sí, eran los juegos. El ludo era el juego. Sí. Eran tres grupos. Olé Olé, los parchís o chambao. ¿Quién de los tres grupos o cuál de los tres grupos se inspiró en el ludo? ¿La C? ¿Olé Olé? Olé Olé. No, eh... ¿Vos qué pensás, Analia? El ludo dependerá de la época. Porque los parchís no se va a llamar los parchís. No, los parchís son de mi época cuando yo era... Ya perdí la memoria, así que parchís, sacalo. ¿Te queda Olé Olé? Olé Olé o chambao. ¿La C crees? ¿Chambao? La C. ¿Esa es la respuesta? Sí. Son los parchís. ¡Oh! Mirá. Jugamos un parchís y en España sería jugamos un ludo. Y para recordarlos vamos a verlos justamente en la ciudad de los niños. Y fíjate que el color del vestuario tiene que ver con las fichas del ludo. Es verdad. Claro, ahí está, inspirados en ellos. Vamos. Sí, es verdad. Hola, yo soy helado, a la rique eres tú. Yo soy la ficha verde, la amarilla que da atrás. Y todos, todos bailamos a tu ritmo y con paz. Parchís, chis, 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 parchís, chis, chis, es el juego de colores que cantamos para ti. Parchís, chis, chis, parchís, chis, chis, es el juego que se canta para mí y para ti. Qué lindo el ludo, ¿no? Que había pluma y corona, ¿te acordás? Sí, claro. Pluma, corona, esas cosas que van a quedar. La hoca, la hoca es muy, muy... Bueno, no hay preguntas sobre la hoca, no quiero meter... Jorge y Natalia venimos de una pareja de amigas, docentes. Ustedes son dos artistas, los dos son actores. Natalia ha hecho stand-up. Así es, sí, sí, esa... bueno, hace rato casi. Y yo también, teatro y además trabajo en un edificio. ¿Trabajas en calidad de qué? Tarea de mantenimiento y todas esas cosas. Ok, pero podés hacer alguna humorada en las escaleras, digo, podés hacer algo a la gorra por ahí. Algo monólogo. Algo puede pasar. Sí. Bueno, una pregunta para ustedes sobre un juego que a mí me encanta. Pueden ayudar, por supuesto, siempre hay alguno que va a recordar más que otro. ¿Cuántos jugadores por equipo tiene un juego de metegol tradicional? 7, 9 u 11. 7, 9 u 11. No vale molinete, diríamos. Es verdad. Hay uno en el medio. En total. En total. En total. Ah, entre los dos. No, 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 cada equipo. Por lado. ¿Cuántos jugadores por equipo? Por lado. 7, diría yo. No, esperá. Son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7. 7 es la respuesta. Pues no, son 11 como en la cancha. Ah, son 11. Lo inventó, ¿sabés quién? Harold Thornton, un inglés hace 101 años, en 1921. Y el primer mundial se jugó en el 2013. Vamos a ver un pedacito de una película de Campanella que se llama justamente Metegol. Ah, Metegol. Y ahora no tengo nada. No te me caigas ahora que este partido todavía se puede dar vuelta, viejo. Vamos a buscar a los muchachos que son de fierro. ¿A dónde? Ah, no sé. Yo adentro de Metegol me conozco cada centímetro acá afuera. Dame un tiempito. Te desafío a un partido de fútbol en serio. Si gana Madeo, nos devuelven el pueblo. No, querida, mi amor. Y el Beto se pararía con un 11-0. Los 11 colgados del travesario, así no nos llenan la cancha. Muy bien, seguimos con las preguntas. Atentas, Analia, Elizabeth. Vamos a hablar del inventor del Tetris primero, que era un matemático ruso aficionado a un juego justamente en el que se inspiró para crear el Tetris. ¿En qué juego fue? Alexei Patsnitov era el nombre de este hombre, el matemático ruso, para inventar el Tetris. ¿Se inspiró en el ajedrez, en un rompecabezas o en un cubo mágico? Cubo mágico. Cubo mágico. Tiqui, tiqui, tiqui. Cubito, 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 cubito. Porque ajedrez, blanco y negro también cuadradito, pero... Ajedrez, a ver. Rompecabezas tiene líneas curvas y esto es recto. Yo digo cubo mágico. ¿Esa es la respuesta exacta? No. ¿Vos cuál es? Cubo mágico. Cubo mágico, dices. Cubo mágico. No es. Rompecabezas es. Vamos a ver las imágenes del Tetris para verlas. Como eran curvas, pero viste que no son curvas. Uno de los juegos más populares de todos los tiempos, el Tetris. Se lanzó en 1984 y fue un éxito desde el minuto uno de su estreno. Lo creó el matemático ruso Alexei Pajinov, un aficionado a los rompecabezas que trabajaba en el Centro de Computación de la Academia de Ciencias de Moscú en la antigua Unión Soviética. Dijiste rompecabezas. Muy bien. Oye, se quedaron todos rompiéndose la cabeza. Además, ustedes son docentes, así que al adolescente del colegio le han dicho muchos, deja el Tetris que estamos en clase de geografía o de geología. Bueno, esta también es muy retro la que tengo para ustedes y a mí también me fascina. ¿Qué llevaba siempre colgado del cuello el inolvidable Capitán Piluso? ¿Un crucifijo, una gomera o un chupete? Una gomera. ¿Es oficial la respuesta, Natalia? Lo dijo el hombre. Una gomera. Bueno, era una gomera. No se puede olvidar esa gomera de Piluso. Ahí lo tenés, mirá. Yo la verdad no quiero bailar porque me conozco. Una vez, ¿saben? Bailé un escondido. Lo bailé tan bien, tan bien al escondido que estuvieron meses para encontrarme. Qué genial porque aparte del símbolo del chico que no tenía juguetes con la gomera ahí colgado del cuello, ya tenía un mundo de juego. Qué precioso personaje. Y Coquito te mandaba a tomar la leche. ¿Te acordás cómo hacían, por supuesto? Porque era la hora justo que todos los chicos volvían de la escuela, entonces era anda a tomar la leche. Bueno. Peteco, puntaje. Puntaje de esta primera vuelta. El equipo de Elisi y Analia, cero. Y el equipo de Jorge y Natalia, diez puntos. Bueno, seguimos. A ver. Dale. Analia y Elizabeth, ¿cuál de estos objetos pertenecía al programa Patolandia, conducido por Rafael Pato Carret? El señor televisor. No. La ventanusca mágicuzca o el chupetómetro. No, la B. Sí, la B. ¿Cuál? La B. La B. La ventanusca. Sí. Exactamente. Chica, muy bien. Un aplauso. Bien. Esa sí. Por lo menos uno. Vamos, vamos, vamos. Pero porque me sabía los otros. Claro. Bueno, vamos a ver ahí un fragmento de Patolandia. Me tenía un... Lo veo que ha traído acá. Mira, fíjate. La famosa ventanusca mágicuzca dibujada. Claro, que me sorprenden ustedes con la inclusión. Aquí en esto me sorprendió y además me siento... No solamente honrado, me siento emocionado que ustedes se hayan acordado de la ventanusca mágicuzca dibujada en la biblioteca del ayer. Que me hayan mencionado ustedes para mí, ¿cómo les podría decir? Es gratificante. Por favor, ¿cómo nos lo vamos a acordar? ¿Cuánto tiempo hizo Patolandia? Patolandia, 10 años. ¿10 años? Claro, porque empecé en Canal 7, en el viejo Canal 7, con el Sadamiel, después en el 73. Después pasé al Canal 11, después pasé al Canal 9 y después al 13. Y decimos... ¡Ventanusca! ¡Mágicusca! ¡Dibucada! ¡Ventanusca! ¡Qué genial! ¡Qué genial! Bueno, Jorge y Natalia, hablar de niños no podría dejar afuera a Marielena Walsh. ¡Uf! Fabulosa, sabia y maga de nuestra cultura. Y esta canción ha tomado una nueva vigencia en años pandémicos, porque la pregunta es, ¿cómo se llama exactamente el brujito al que le canta María Elena Walsh? El brujito de Bulubú, con B larga, el brujito de Culubú, con C de casa, o el brujito de Gulubú, con G de gato. ¡Ah, me mató! ¿Bulubú o Bulubú era? Para mí, Bulubú. ¿Cuál? La 1, para mí. Con B de burro. ¡Sí! Bueno, Bulubú. Pues pareciera que sí, pero no, es el brujito de Gulubú. Escuchen la canción. Por hacerle caso. ¿Le escuché? Está bien. Y a una vez un brú, un brujito que en Bulubú, a toda la población, embrujaba sin ton y son. Pero un día llegó el doctor, manejando un cuatrimotor, y saben lo que pasó, y saben lo que pasó. ¡No! Todas las brujerías del brujito de Gulubú se curaron con la vacu, con la vacu, nanu, nanu, nanu. La vaca de Gulubú. ¡Ay, qué viva! ¡Cuánta actualidad con las vacunas y todo lo demás! Por supuesto que sí. Nosotros también decíamos Bulubú por el error. Yo lo dije bien, ella se equivocó. Por mí hiciste caso. Está todo bien. Ahí está. Mirá los dos. Pero te das cuenta. Ellos me encantan. Porque ellos se conocieron ¿dónde? Nos conocimos en Tinder, por redes sociales. ¿Te das cuenta? Yo a punto de retirarme y él empezaba. Porque ya estabas harta. A mí me lo bajó un amigo, porque yo no creo en esas cosas, que le mando un beso. ¿Cómo no crees? ¿Hace cuánto tiempo le mandamos? Mirá lo que hizo. A Chachun le mandamos un beso. Chachun, un ruso. Está bien, muy bien. Por culpa de él. Muy bien, me encantó. Bueno, vamos chicas a ver la próxima pregunta. ¿En qué juego infantil se puede jugar a la tapadita? ¿En las figuritas, en las bolitas o en el tejo? En la figurita. La. Es exacta, claro. ¿Han jugado a las figuritas en la vereda? Ahí estaba, ¿no? Que la abuelita también, igual. La abuelita también. Esa era más complicada. Bueno, vamos a verla. La figurita era un clásico de la escuela. Claro, totalmente. Vamos a verla. Vamos a tomar una figurita con nuestra mano y, cerquita de la pared, más o menos a un metro y medio de altura, la vamos a dejar caer. Si somos muchos jugadores, lanzamos una figurita una vez cada uno. Si la figurita que lanzaste cayó sobre alguna parte de otra figurita que estaba en el suelo, te llevas las dos figuritas, la que lanzaste y la que estaba en el suelo. Como en este caso te estoy mostrando, como yo me gané las dos figuritas. Yo hubiera dicho que era tirando para taparla desde lejos, como estaba el espejito también que la ponía, si había que voltearla. Sí, con la mano también, así como le hacía a su papá. La mano era. Las redondas, peteco, claro. Eran redondas y de chapa. Redonditas, claro. Las viejas eran de chapa, claro. Bueno, muy bien. Las viejas eran de chapa. Todo el mundo con la memoria. Bueno, vamos con ustedes. ¿Quién escribió un libro cuyo título remite a un juego infantil? Horacio Quiroga, Gabriel García Márquez o Julio Cortázar. A ver, ya que sabés tanto, ya que sabés de bulú, ahora, ¿quién escribió el libro? Yo diría Márquez, pero no sé. ¿Cómo las opciones eran? Horacio Quiroga, Gabriel García Márquez o Julio Cortázar. Y vamos con lo que dice la patrona, Márquez. Dice García Márquez, pues no. Bueno, Julio Cortázar, en 1963, escribió un libro admirable que se llama Rayuela. Una novela increíble que se puede leer de muchas maneras porque la rayuela tiene espacios intercambiables. Una gran obra de teatro también. Primero, tienes que pintar en el suelo las casillas. Tiramos la piedra en la primera casilla sin tocar los bordes. Y realizamos el recorrido así. Si no acertamos la piedra en la casilla o tocamos la línea, pasamos el turno al siguiente jugador. Si realizamos todo el recorrido, continuamos con la siguiente casilla. Gana el jugador que completa primero todos los recorridos. Es un juego muy fácil y divertido con el que además practicarás el equilibrio. ¡Qué bonita! Cuando llegabas al cielo, qué lindo, qué alegría. Y qué autor Cortázar. Peteco, ¿qué pasó? Puntas de iglesia, Analia, siguen adelante con 20 puntos. Y Jorge y Natalia con 10. Bueno, ahí está. Seguimos, otra ronda. Vamos. Vamos. Esto tiene que ver con una memoria de algo que sucedió en la década del 70, que fue una verdadera revolución, porque fue la primer cadena de comidas rápidas que se instalaron aquí en la Argentina. ¿Qué animal era la mascota de los locales de comida rápida, Pampernic? ¿Era un elefante, era un tigre o era un hipopótamo? La tres, un hipopótamo. Un hipopótamo. ¿Respuesta? Sí. Ahí está. Es exacta. Soñaba con ir a Pampernic. Claro, por supuesto, era el paseo. Vamos a verlo, recordarlo. Comer en Pampernic es divertido. Pampernic, la nueva forma de comer. Pampernic, vení y vas a ver. Pampernic, es divertido. De ahí venía el frenis y el mobur. El mobur no lo creo que era, pero frenis era las papas fritas. Las papas fritas. Y el mobur era algo que no sé qué. Había un huevo. Tenía queso y huevo. Yo tengo una cartuchera todavía de Pampernic. Qué mal. En serio, la tenés como un trofeo, guardala. Sí, sí, era. Por favor. Qué mal comíamos en esa época. Qué mal comíamos. No hay que pensar qué le damos a comer. Mal pero bien. Mal pero bien. Sí, divertido, pero hay que pensar qué comés. Qué rico que era. Vamos a cerrar con ustedes. Era rico, es verdad. En los 80, fue un furor, pero eran un misterio. ¿Qué eran realmente, nos lo preguntamos todos en ese momento, los Sea Monkeys? ¿Eran amebas? ¿Eran pequeños crustáceos? ¿O eran caballitos de mar? Un hipopótamo. ¿Qué eran los Sea Monkeys? Te dejo a vos ahora porque si no, después toda la culpa es mía. Responde vos, mi vida. ¿Amebas, crustáceos? ¿Amebas, crustáceos o caballitos de mar? Y yo qué sé, amebas, amebas, amebas. ¿Sabés qué no? No. Era unos crustáceos que se activaban, una cosa muy misteriosa. Se activaban con agua y con una solución salina. Vos no estabas agua. Te decían que no había que tirarlos en el inodoro porque crecían por las cañerías. Había toda una fantasía. Claro, ese es el mito, el mito de que iba a salir. No me tires el Simón que se hacía. Bueno, yo te cuento lo que se decía. Qué horror. Uno se imaginaba que abrí la tapa del inodoro y salía todo. Y sale un dragón. Vamos a verlo, mira. Ciencia o diversión. Estos son los famosos simanquis, monos del mar. Y, Joby, por supuesto, estos simpáticos animalitos, esta forma diferente de vida, ya se encuentran en Buenos Aires. ¿Cómo nacen? ¿Cómo se crían? ¿Es verdad que vienen en sobrecitos? Bueno, sí, usted lo tiene adelante suyo. El kit que nosotros recibimos directamente de Estados Unidos, nuestra casa lo importó, teniendo en cuenta el boom que era esto en Estados Unidos. Eran los primeros animales exóticos. Bueno, porque era un sobrecito que lo abrías y nada más, y ahí cobraban vida después. Se agrandaban, sí, crecía. Bueno, vos sabés, se activaban. Vos sabés que ahora en Junín de los Andes existe un lugar donde los producen para alimento de pejerreyes. Se tomaron un destino un poco más lógico. Bueno, no fuimos para cualquier lado. Peteco, puntaje final. El equipo de Lizy y Analia, 30 puntos, y Jorge y Natalia, 10. Muy bien. Lizy y Analia ganaron el primer juego y ahora vamos a jugar al desconfío. Desconfío. Ahí está. Ahora cada equipo tiene que elegir un participante que pasa al medio. Ponemos el informe en pantalla y empezamos al desconfío. Los deportes siempre fueron una faceta en la que los argentinos nos destacamos. Y los Juegos Olímpicos, uno de nuestros escenarios para hacerlo. La lista de grandes actuaciones olímpicas de nuestro país es importante. Uno de esos logros fue protagonizado por una leyenda del tenis. Gabriela Zabatini. Fue una verdadera fuera de serie. Desde muy joven se metió entre las mejores del mundo. En medio de tanto éxito y cuando apenas tenía 18 años, le llegó una oportunidad única. Se venían los Juegos Olímpicos de Seúl de 1988 y Gabi tenía un doble privilegio. Competir representando a Argentina y ser la abanderada de nuestra delegación. ¡Un gran honor! Argentina. La Argentina. La ocasión era perfecta. El tenis volvía a ser deporte olímpico después de más de 60 años y Gabriela, con un gran nivel, tenía la oportunidad de hacer historia en una competencia repleta de estrellas. Sin duda fue otro paso importante dentro de mi carrera. Haber estado en los Juegos Olímpicos y haber vivido en la Villa Olímpica, haber tenido la experiencia de estar al lado de grandes atletas. El arranque fue muy esperanzador. Venció fácilmente a la yugoslava Sabrina Gólez. Después tuvo que sufrir para ganarle a la alemana Silvia Janica, tras perder 6-1 en el primer set. En cuartos de final volvió a hacer su trabajo para asegurar una medalla y su actuación en semifinal fue gloriosa. Aplastó con un doble 6-1 a la búlgara Manuela Maliva y consiguió la hazaña de meterse en la final olímpica. Su rival era nada más ni nada menos que Steffi Graf, quien estaba en camino a transformarse en una de las mejores de la historia y con quien nuestra Gaby Sabatini comenzaba a formar una rivalidad histórica. La argentina le dio una gran pelea a la número uno del mundo, pero ese día la alemana fue demasiado para Gabriela y se llevó la medalla de oro en una final durísima. Gabi no alcanzó el sueño dorado, pero su actuación en esa competencia fue espectacular. Su medalla plateada fue la primera en la historia de nuestro tenis y en un momento memorable para el deporte argentino colmado de espíritu olímpico. Te da una motivación eso. Yo salí de ahí con unas pilas y con unas ganas de entrenar y de jugar que fue increíble. Esta hazaña, mis amigos, fue uno de los grandes momentos de una carrera brillante que recién estaba comenzando y la transformaría en una figura inolvidable para los fanáticos del deporte de todo el mundo. Grande Gabi, gracias por tanto. Bueno, acá estamos entonces con el nuevo juego. Vamos a contarle a la gente en su casa cómo es el desconfío. Están dos participantes, uno de cada grupo. Hay una pregunta y la que está enfrente, en este caso, puede desconfiar si la sabe o no la sabe. Así que de esa manera, pulsando el botón, aparece el desconfío. Y después empezamos a jugar y ya se van a ir dando cuenta también cómo es todo. ¿Jugaban al desconfío de chiquitas? ¿Macaneaban mucho? Vamos a ver, vamos a ver esas caras, vamos a ver qué pasa. Bueno, son preguntas que tienen que ver con deportes que se utiliza la pelota en todos ellos. Así que comienzo contigo, Elizabeth. A ver, ¿sabes por 10 puntos cuál es el apodo de la selección argentina de hockey masculino que se llevó el oro en Río 2016? Sí, lo sé. ¿Vos qué decís? Sí, lo decís. Ok, bueno, entonces contesto yo. Nos descubrimos si es mentirosa o no. Los Leones es el nombre. Vamos con vos. Y te ganaste 10 puntos, por supuesto. Vamos a ver, Natalia. ¿Sabes por 10 puntos dónde se realizaron los Juegos Olímpicos de 2012 en los que las Leonas obtuvieron la plata? ¿Sabes? No, pero no. ¿No? Bueno, rebote. ¿Vos tenés idea? ¿Sabes? Sí, Beijing. No es exacta. No es exacta, no. En Londres, pues. Ahí está, esa es la respuesta exacta. Nadie se lleva puntos en este caso. Muy bien, ahora vamos a continuar entonces contigo. ¿Sabes por 10 puntos cuántas veces ganó Brasil la Copa Mundial del Mundo de la FIFA? Sí, lo sé. ¿Lo sabes? ¿Qué te parece, Natalia? A ver, ¿qué pálpito tenés ahí? Porque no sé si ella es macaneadora compulsiva que enseguida contesta sí o no, o realmente no sabe mentir. ¿Qué pasa acá? ¿Qué pasa? A ver. Yo ahí arriesgaría, por ejemplo, si me la hubieras hecho. ¿Sí? Le crees. Le crees. Ay, te cree, ¿eh? Tienes una cosa impresionante. Bueno, entonces tengo que contestarlo yo porque son cinco veces. Nunca sabremos si lo sabía o no. Ahora, Natalia, te toca a vos. Vos si podés macanear, macaneá también, ¿eh? Bueno, a ver, porque vamos a ver qué pasa con ella. ¿Sabés por 10 puntos cuántos balones de oro ganó Messi, que es el mayor ganador de la historia? Contalos. Sí. Sí. Ok. ¿Vos le crees que sabe? Sí. Bueno, perfecto. Son dos honestas. Siete. Bueno, ahí estamos entonces. Primer puntaje, Peteco. El equipo de Liz y Analia, 20 puntos. Y el equipo de Jorge y Natalia, 10 puntos. Llega vos. Muy bien, chicas. Las he estado observando de atrás. Y les voy a recordar algo porque los espectadores, igual que todos ustedes, son nuevos en este juego de Desconfío. No solo importa saber la respuesta, importa mentir que la saben. Porque ni siquiera se les va a cuestionar. Si no hay nadie que desconfíe, con mentir bien ya ganaron sus primeros 10 puntos. Muy bien. Elizabeth, ¿sabés a qué país se refería Pasarela cuando dijo la pelota no dobla? Sí, lo sé. Ella dice que lo sabe. ¿Vos qué crees? Sabe todo. O pareces a decir, o dice que sabe todo. ¿Querés desconfiar o creés que lo sabe? Sabe, sabe. Honestamente, ¿qué querés hacer? ¿Puedo consultar? Con la almohada se consulta. A esta hora de la noche, solo con la almohada. Si desconfías se transforma en 20 puntos el valor. Claro, por eso. Sí. No, le creo. Ok, te creyó. Yo te digo, lo que tendría que ir a saber es que era Ecuador, que se refería a Pasarela. Bueno, Natalia, a ver si sabés o si decís que sabés. ¿En qué país está ubicada la ciudad de Pelotas? Sí. Desconfía la profesora de geología. Entonces vas a tener que, por 20 puntos, ahora vas a tener que responderme en qué país está Pelotas. ¿Qué sé yo? ¿Dónde está Pelotas? No, ¿dónde estamos en Pelotas? Sino, ¿dónde está Pelotas? Sería la pregunta. Chile, qué sé yo, no sé. No sabe. Bueno, no sabe, por lo cual los 20 puntos no son para ella, que desconfío. Pero vos tenés la oportunidad, si respondés bien, de ganar 30, porque te ligaste este rebote. ¿Querés responder? Brasil. Es correcto, es exacto, tenés 30 puntos. Muy bien. Muy bien. Elizabeth, ¿sabés cómo se llama el cantante de la banda Las Pelotas? Sí, lo sé. Dice que lo sabe, Natalia. Le voy a desconfiar porque no tengo... Apretá el botón si vas a desconfiar y ahora vas a tener que responder por 20 puntos. Manuel. Manuel. Dirás que bien, viste que era mentiroso. No me quedó. Se vino a descubrir que era mentiroso. O sea, los 20 puntos son para vos, Natalia, gracias a que desconfiaste. Y ahora, si querés 10 más, podés responder quién es el cantante de Las Pelotas. ¿Lo sabés? Podés jugarte... Podés tirar un nombre. Sí, tirá nombre y apellido en lo posible. Ah, oh, ah. Eh, qué sé yo. Eh, no tengo idea. Yo dije, Manuela, sigue. Claro. Pablo. No. Pica piedra. No. Es Germán Lafuncho. Germán Lafuncho. De pasado. Gran banda Las Pelotas. Natalia. Sí. Última pregunta de esta ronda, después van a venir sus compañeros. ¿Sabés la mascota de qué mundial tenía una pelota como cabeza? Tu marido dice sí desde afuera. Sí, me quiero matar. Estás solita acá en este momento. Y no. Sí, seguro que me va a matar. No lo sabés. Bueno, vos, Elizabeth, tenés la posibilidad de tomar este rebote. ¿Vos sabés? 98. 98. ¿Qué país? Es la pregunta. Ah, pensé que era qué mundial. La mascota de qué mundial. Sí, la mascota de qué país. Ah, bueno, podría ser 98. Tu respuesta es 98. Pues no, es de Italia del 90. Muy bien, vamos a ver esa mascota y Peteco nos va a dar el puntaje. Puntaje de la segunda vuelta. Liz y Analia, 60. Natalia y Jorge, 30. Ahí estamos. Bueno, ahora tienen que cambiar los participantes. Así que vengan para acá, venga Jorge, venga Analia, así participan todos. Analia, ¿cómo andamos? Bien. ¿Qué te parece? ¿Vos, Jorge? Bien, bien. Bastante. Este lo veo medio peligroso para la mentira. No sé por qué. Lo veo, lo... No sé. Ahí estaba. Bueno, vamos a empezar contigo, Analia. Primera pregunta. Por 10 puntos. ¿Sabés cómo se llamó la pelota oficial del Mundial 78? Que se disputó aquí en la Argentina y que, por supuesto, fuimos campeones. ¿Tenés idea cómo se llamó la pelota? ¿Sabés la respuesta? Sí o no, decime. Sí. ¿Sí? ¿Vos qué decís? No, desconfía. Desconfía, sí, desconfío, me dice Jorge. Muy listo. No es exacta la respuesta. Vos, Jorge, ¿sabés? Así podés ganarte los puntos, ¿eh? Mundial 78. ¿Cómo se llamaba la pelota? Pensá. A ver. Inventá. Es lo mismo. Kempito. Claro. No, era tango el nombre. Tango. Así que seguimos entonces con las preguntas. Estuviste mucho más cerca yo. Estuviste mucho más cerca. Jorge, ¿sabés por 10 puntos de quién es la canción que dice Maradona es un hombre pegado a una pelota de cuero? Oh. ¿Eh? ¿De quién es esa canción? La C. No, desconfío. ¿No desconfías? ¿Vos creés que la sabe? Bueno, a ver entonces si la sabés. Es de Andrés Calamaro. Perfecto. Vamos a escucharla. Maradona no es una persona cualquiera. Es un hombre pegado a una pelota de cuero. Y el ardón celestial de tratar muy bien al balón. Es un guerrero. Es un guerrero. Ahí estaba Andrés Calamaro, ¿eh? ¿Vos sabés, por 10 puntos de mi parte, cuántos goles tiene que hacer un futbolista en un partido para quedarse con la pelota? Sí. A ver, vos tenés idea si él sabe o no sabe qué palpito tenés. No, no desconfío. No, no desconfío. Bueno, son tres exactamente. ¿Sabés cómo se llama? Hat-trick. O triplete también. Bueno, ahí estamos entonces. Pteco, puntaje. Lice y Analia, 60 puntos. Natalia y Jorge, 70. Me encanta esto de ver cómo Tete los prepara y yo los vengo a agarrar ya medio calentitos en el arte de la mentira. Porque es el arte de la mentira. Este juego es realmente para mentir. Así que aprovechen. Analia. Sí. Mentime a la cara o decime, o decime si sabés. Si sabés con el nombre de qué fruta, fruta, se suele llamar a la pelota de rugby. A la pelota de rugby. Se le dice de una manera, popularmente. ¿La sabés? La verdad que no lo recuerdo. Bueno, ella dijo que no, los 10 puntos. Ahora podrían ser para vos si querés responder. No pierdo nada con responder. No perdés nada con responder. No sé, ¿cómo se le dice la pelota de rugby? Mango. Estaba bien pensado, pero no, es la guinda. Pasame la guinda. Tomá la voz, dame la mí. Exactamente. Exactamente la frase. Bueno, Jorge. Jorge, ¿sabés qué ex futbolista y periodista llama a la pelota en sus relatos la caprichosa? Por lo tanto te estoy diciendo que hay un ex futbolista que es periodista. Hay varios, pero, y muy buenos todos. Sí. El hombre dice saber de fútbol, porque todas las que hubo de fútbol, ¿le creés o desconfías? No, sí, le creo. ¿Te crees? Muy bien, te ganaste tus 10 puntos, te voy a confirmar a todos y a todos ustedes que era Kike Wolfe, el grandioso Kike Wolfe. ¿Verdad que iba a decir Kike Wolfe? ¿En serio? Sí, sí. Y es de los grandes futbolistas y grandes periodistas. Que estiraba la, decía, niembra. La caprichosa. Ana Lía, ¿sabés qué tenista argentino está más alto en el ranking histórico de títulos ATP? ATP. Sí. Sí. A lo mejor le gusta el tenis. ¿Se acepta o se desconfía? Se desconfió. ¡Desconfió! Filas. Muy bien, te la subió a 20 puntos y te llevaste los 20 puntos. Muy bien ahí. Muy bien. Jorge, 62 veces tenía esos títulos de Vilas, ¿no? Le siguen Klerk con 25 y Del Potro con 22. Jorge, ¿sabés qué cantidad de pelotitas se usan comúnmente en el metegol? Sí. Te mostró que le gusta el metegol. Contestó mal con el metegol porque dijo que eran 7 jugadores y eran 11. Pero la cantidad de pelotitas sabemos todos porque no se puede empatar, ¿no? ¿Sabés? No, no se puede empatar. Desconfío. Desconfío. Apriete el botón. Ahora la pregunta vale 20 puntos y ahora juega el jugador de metegol. Son 5. Contestaste mal, otra vez. Te voy a jugar al metegol porque ahora le diste la posibilidad, Analia, de agarrar el rebote con 10 puntos más. Ya tenés 20. ¿El metegol? ¿Cuántas veces vamos a poner en el medio para empezar? Para empezar. Es la misma siempre. Pero ¿cuántas veces sacamos del medio? Por lo menos 3. Es falso. Son 7. 7, 7. Son 7. Te ganaste tus 20 puntos por desconfiar. Esto se cerró y Peteco da el veredicto. Liz y Analia son los ganadores de este juego y habían ganado el juego de las preguntas encadenadas. Por lo tanto, van a jugar hoy por la hora exacta. Bien. Bien. Vamos, vamos que se puede, Lizy. Entra al 9.com.ar y mira tu canal como más te gusta. Informes, recetas y toda la programación. Qué linda es la adrenalina del estreno. Porque en los ensayos uno está viendo que sale, que no salen estos juegos nuevos. Ahora estrenamos este juego también, que es la hora exacta. Pero ya no hay que recordar una hora. Hay que responder una cantidad de preguntas. Bueno, este es un juego, por supuesto, que da el nombre al programa. Así que es importantísimo también. Y tiene que ver con una pregunta para las dos, en este caso. Y que tienen que coincidir con la respuesta exacta, pero también tienen que coincidir en la respuesta para tener puntaje. Ahí tienen entonces el dinero que pueden llegar a ganar, hasta 75.000 pesos. Así que a medida que va avanzando el juego, ya esa pantalla nos va marcando lo que van acumulando. Mucha suerte a las dos profesoras. Gracias, gracias. ¿Profesora de qué, Analia? Geografía. Geografía. Y ella de geología, las dos con G. Muy bien. Bueno, empezamos. ¿Están listas? Ahí está. Esa pantalla que está subiendo ahí es para que no se miren entre ustedes y no se copien. Para que no nos hagamos caritas como los chicos. Las profes. Las profes nunca se copian. Claro, ya sabemos. Las profes no se copian. Chicos, las profes eran estudiantes también, chicos. Acá las tienen. Aprovechen ahora que las tienen ahí. Con machete, sin machete. Bueno, vamos. Dale. ¿En qué film animado aparece un personaje llamado Señor Cara de Papa? En Shrek, en Toy Story o en Madagascar. ¿Dijiste? Shrek, Toy Story o Madagascar. Bueno, en este caso la definición es interesante porque las dos han acertado exactamente con la afirmación B, que es exactamente Toy Story, que es la respuesta exacta. Así que muy bien. Ganaron los primeros mil pesos, ahora van a contestar por dos mil quinientos. Esto va a ir subiendo. ¿Al habitante de qué país se lo llama informalmente Tico? ¿Al habitante de Costa Rica, de Puerto Rico o de Cuba? Bueno, hay una que respondió bien y otra que respondió mal. Si quieren verse las caras ahora, la profesora. La que respondió bien es la profesora de geografía. Es Costa Rica. Es Costa Rica. Vamos por la tres. Perdón, por tanto. Vamos por la tres. Vamos por la próxima pregunta y sube otra vez la pared. ¿Cuál de estas palabras es sinónimo de altisonancia, condescendencia, grandilocuencia o petulancia? ¿Podés repetir? ¿Cuál de estas palabras es sinónimo de altisonancia, condescendencia, grandilocuencia o petulancia? Bueno, es interesante lo que ha sucedido porque han coincidido las dos en la respuesta, pero no es la respuesta exacta. Bueno, un 50%. Ustedes pusieron muy bien, petulancia y es grandilocuencia. Ahí estamos. Estaban de acuerdo en el error. En algo está. Vieron chicos, las profesoras también. Claro, el análisis nos hicimos igual. Yo le hablo a los chicos que la están miradas, a sus alumnos que la están escuchando dar examen en este momento. Chicas, ¿cuál es el deporte favorito de la reina de corazones en Alicia, en el País de las Maravillas? ¿Es el croquet? ¿Es el tiro al blanco? ¿O es el póker? Hay una que respondió bien y otra que respondió mal. Mírense las caras. Esta vez fuiste vos. Porque esta vez fue la profesora de geología que estaba segura que era el croquet. Es el croquet. Bueno, estamos a mano. Ahora ya está. Se acabó. Muy bien, vamos ahora a la próxima pregunta. ¿De qué país es originario el Fernet? ¿Argentina, Francia o Italia? No es de Argentina, me parece. Bueno, en este caso hay una respuesta correcta y la otra no, por supuesto. Ella dijo por lo bajito, no es de Argentina, me parece, y votó por Argentina. Sí, votaste por Argentina. No, no, sin embargo no. Ah, no, sabía que no era argentino, pero no sabía cuál era de los otros dos. Yo digo, a lo mejor piensan que es de Córdoba el Fernet. No, no es de Córdoba, es de Italia, así que ahí estaba la respuesta. Yo sabía que no, pero como no sabía cuál era, dije bueno. Bueno, a ver, esta va para la geóloga y la geógrafa. A ver, ¿cuál es el océano más grande del mundo? ¿El Atlántico, el Pacífico o el Ártico? ¿El Atlántico, dijiste? Atlántico, Pacífico o Ártico. Me gusta lo que saben las profes. Chicos, esta vez, empocaron. Es correctamente el Pacífico. Muy bien, ahí está. El tamaño en profundidad gigantesco. Claro. El océano más antiguo de todos. Es, exactamente, mirá. Pueden completar la información. Habla la profesora de geología, muy bien. Claro, perfecto, bueno. Es el más antiguo. Más antiguo, mirá que interesante. ¿De qué país ahora, es la pregunta, es originario el tipo de poesía conocido como haiku? China, India o Japón. Hai. Haiku. Se escribe con H y con K. China, India o Japón. Y las dos han acertado, han dado la misma respuesta y la respuesta es exacta. Muy bien, Japón. Ahí está. Que tiene todo un juego de sílabas y toda una construcción que es muy interesante. Divino. Son muy breves, muy recomendable para el público leer haikus porque son una cosita muy breve que encierran una especie de mensaje, de imagen. Es muy común a los chicos ahora. También. Está muy aceptada la cultura japonesa. Japonesa y bueno, con todos los juegos y los dibujos. El anime. Parte de su vida. Hoy en día es parte de su vida la cultura japonesa. Claro, por los anime también. Claro, que tienen tanta importancia, por supuesto. Pero está completamente incorporado, incluso te hablan con palabras japonesas. Japonesas también. Pienso en María Kodama, que era una gran especialista. Es también una gran especialista. Claro, claro. Bueno, ahí estamos. Continuamos. Última pregunta. Ya pueden contestar ahora por 7.500 pesos. Y la pregunta, uy, también. Geografía y geografía. ¿Qué pasa si le echas para ustedes la pregunta? Vamos a ver. Pero esta es verdad porque hay poca. Te digo que son las que más miedo te dan. Vos decís, silencio. Chicos, atentos. Las profes van a contestar sobre geografía. Esta parte no vean, chicos. Por favor. Son los nervios. ¿En qué colegio o en qué barrio o en dónde están los alumnos? En Matanza. La Matanza, escuela pública. Atentos, la Matanza. Este es el desquite. El Everest es la montaña más alta del planeta. ¿Cuántos metros tiene el Everest? 8.848 metros y unos centímetros. 8.862 metros y unos centímetros. O 8.896 metros y unos centímetros. ¿Podés repetir la vuelta? Hablamos de la altura del Everest. Te las doy 100 centímetros. 8.848, 8.862 u 8.896. Atención, la Matanza. Las dos profesoras han respondido de forma incorrecta. Porque el Everest tiene 8.848 metros. Con 86 centímetros. 8.848 metros. Muy bien. Bueno, han ganado 5.000 pesos, chicas. Y por supuesto, la participación en el programa de mañana. Desde ya. Ah, buenísimo. Eso continuamos jugando. Ellas van a estar súper cancheras con los programas. Sí, nosotros también, ustedes también. Bien, bien. Claro que sí. Bueno. Qué nervios. Ha pasado este estreno. Te felicito, Goyorl. Te felicito, Goyorl. Te felicito, Goyorl. Nuevo programa. Hay nuevo programa, nuevo formato. Nos pone muy felices continuar acompañándonos mutuamente. Ustedes desde su casa y nosotros desde aquí. Ok. Desde esta nuestra casa. Desde esta nuestra casa. Chau, sigan el 9. Gracias.